Creo que este es un beneficio para todos los colombianos. Somos todos los colombianos, independientemente de nuestras opiniones, los que nos beneficiamos de acabar esta guerra dolorosa y de construir un país en paz. Con total autonomía, en su sabio día, la Corte Constitucional ha decidido que los mecanismos que aprobó este Congreso después de más de un año de debates, en plena democracia, con audiencias, escuchando a los ciudadanos de todas las bancadas, las facultades para el presidente para que sólo pueda sacar decretos, leyes, que tengan revisión constitucional, que vengan a debate en el Congreso, para que el Congreso, no en un periodo de un año, sino de seis meses, tramite las reformas necesarias para hacer paz, son legales, son constitucionales y se van a poder implementar. Los debates y las diversas opiniones van a seguirse dando y tenemos que en cada paso tratar de llegar a acuerdos para construir una paz estable y duradera. Pero yo le agradezco a la Corte Constitucional que en su sabiduría y en su autonomía nos haya permitido cumplir el derecho y el deber de ser la generación de colombianos que acabe esta guerra y construye paz.